Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapps Grupero. Amigos de Zapps Grupero y La Gorda FM, ahora estamos con... ¡Los Ángeles de Charly! Oigan, y qué bonita energía sale, ¿no? ¿Verdad? ¿Te sorprendió? Pues imagínate, todos descansaditos, comiditos, bien queridos, ¿qué más podemos pedir? Pero ahora en el Festival Unidos por la Cumbia también, yo sé que la gente allá afuera ya está esperando que ustedes salgan con sus éxitos y la verdad, qué honor que ustedes estén presentes en esta edición del Festival Unidos por la Cumbia. A ver, platícame un poquito de qué emociones esperas allá afuera. No, el honor es nuestro, nos hayan tomado en cuenta, muchísimas gracias, porque nos encanta la música, nos encanta entregarle lo que somos a la gente de cualquier lugar. Hoy es especial, muy especial para nosotros, porque bueno, pues la mayoría de gente sabe que soy del puerto de Veracruz. Entonces, imagínate, estar en casa, traer nuestra música, encontrar a la familia, a grandes amigos y bueno, los que hoy podemos lograr aquí será un verdadero placer, así es de que estamos súper emocionados. La verdad que también nosotros estamos muy contentos de que hayan aceptado esta invitación de presentarse, no solo ustedes, también un sinnúmero de agrupaciones también importantes, tanto como ustedes, pero la trayectoria artística habla por sí sola y el público allá lo está demostrando. Por cierto, sabemos que van a cumplir 20 años ya, a ver, platíquenos qué están preparando para esta celebración. Pues ya nos vemos más grandes, pero sí, vamos a cumplir 20 años. Jóvenes, o sea, bien jóvenes ahora. Dígate que sí, estamos ahorita, aún que falta todavía un cachito, estamos ya en los preparativos de que quién nos va a acompañar, qué vamos a hacer, tenemos propuestas, pero planeamos una reunión dentro de un mes para sentarnos a ver qué es lo que viene, ya con claridad, pero ahorita te puedo decir que tenemos algunos invitados que posiblemente canten con nosotros en vivo a hacer una transmisión a nivel face y entonces en eso estamos, pero con seguridad y certeza no tenemos nada más que sí vamos a celebrar. A ver, y por ahí un pajarillo de ahí de la rueda de prensa, no sé quién, me dijo que van a incursionar en otro género. Así voló, así bien rápido la información y llegó aquí. Sí, platíquenme, a ver, ¿se nos pueden dar un poquito más de detalles? No, no, no queremos incursionar en otro género. Va a haber unas colaboraciones con gente que no pertenece a la cumbia, que algunos son del pop, algunos son del regional, etcétera. Entonces eso es lo que estamos también en unos días, tenemos una reunión muy importante y poder checar eso, pero eso es para la producción, pero como bien lo dicen, trataremos de ligar la producción con el aniversario y creo que eso sería un éxito, el poder juntarnos y hacer un homenaje en esos 20 años y que la gente diga, bien, bien por ustedes. Bien, la verdad que qué gusto que nos hayan acompañado. Unas palabras para aquellas personas que siguen la trayectoria de Los Ángeles de Charlie. Muchas gracias por seguirnos a lo largo de estos ya casi 20 años, a donde quiera que llegue esta señal. Muchas gracias por seguirnos y somos de ustedes y tenemos para rato. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables. Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.